Método sencillo para dibujar un rostro humano. Comenzaríamos dibujando una forma ovoide, o sea, la forma aproximada de un huevo, un huevo normal. La parte gruesa arriba y dejaríamos la parte delgada abajo. Una vez que tengamos esta forma, procederíamos a lanzar una línea de tal modo que quede dividido este huevo, justamente a la mitad, en vertical. Tratando de que quede bien a la mitad y después en sentido horizontal. Igualmente tratando de que esta línea sea justo a la mitad. Pensemos que esta línea marca más o menos la posición de los ojos, o sea, que a esa altura posteriormente van a estar los ojos. Y tenemos que hacer un cálculo muy sencillo, o sea, no es exacto, es sencillo. Sencillo, pensemos, ¿qué cosa hay arriba de los ojos? Pues las cejas. Y lanzamos ahí, donde creemos que están las cejas, lanzaríamos otra línea horizontal. Es importante esto porque nos va a ir dando nuevas, digamos que nuevos trazos que nos llevarán a dibujar un rostro. Entonces, tomando en cuenta la línea de las cejas y la parte más baja de la cabeza, o sea, el mentón, vamos a sacar el punto que queda en medio de esas dos líneas. Y lanzamos un trazo que marca la posición de la nariz. Eso quiere decir que ya tenemos dos áreas iguales, o sea, del mentón a la nariz y de la nariz a las cejas. Se supone que miden aproximadamente lo mismo, uno, dos, y lanzaremos un tercer punto, una tercera línea que mida lo mismo. O sea, van a ser tres áreas y lanzamos ahí otra línea horizontal. Si nos entendimos, hay tres áreas iguales, del mentón a la nariz, de la nariz a las cejas y de las cejas a lo que sería la frente. La línea horizontal más alta nos está marcando la frente. Ya tenemos un camino avanzado para dibujar el rostro. En este punto estarían los ojos y vamos a dividir todo lo ancho de esa forma ovoide, de ese huevo, lo vamos a dividir en cinco partes iguales. Ahí acabo de marcar ya estas cinco áreas y vamos a dibujar estas formas como de ojos. Van a ser cinco ojos dentro de lo ancho de este huevo. Para el ancho de la cara vamos a usar la medida del ojo. Entonces ahí ya hay cinco ojos. Cuando tengamos esos cinco ojos todavía vamos a marcar otro ojo a cada lado. O sea, van a ser siete ojos en total. Siete ojos. Son simples medidas. No quiere decir que este rostro va a ser de un extraterrestre que tiene siete ojos. Simplemente son la medida que estamos usando para nuestro ejercicio. Cada uno de los ojos que pusimos a los lados lo vamos a dividir a partir a la mitad. Hay una razón para ello. Y desde luego que esto nos estaría marcando, delimitando ya por todos lados. Por arriba, a la altura de las cejas, por arriba es la parte alta de la oreja. Por abajo, la línea de la nariz es el lóbulo, la parte más baja de la oreja. Y esa mitad de ojo a los lados nos marca igualmente el tamaño a los lados de la oreja. Ninguna de estas líneas es nomás así fortuita. Todas tienen una razón de ser, como estamos viendo. Y así es el método. Es muy sencillo. De aquí, del ángulo de los ojos, de ese ojo que queda en medio del huevo. Lanzamos esas líneas hacia abajo. Y esto quiere decir que ahí va a estar el ancho de la nariz. O sea que la nariz tiene el ancho aproximado de un ojo. Es lo que te decía, que usamos el ojo para las medidas del rostro. Ahí hay siete ojos y todavía el ojo de la nariz. El ojo que le va a dar el ancho a la nariz. Cuando ya tenemos esto, pues procederíamos a dibujar la boca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar la mitad desde la línea de la nariz hasta la línea del mentón. ¿Dónde sería la mitad? Según yo, aquí en este punto. Y lanzamos nuestra línea, desde luego. Y aunque te puedas tú imaginar que ahí va a ser la boca, no es así. Sino que ahí nos está dando la medida de otra parte del rostro. Pero para terminar o seguir con el ejercicio, tendríamos que pensar en tres partes toda esta área. Desde la nariz hasta el mentón, pensarlo en tres partes iguales. Ahí están los tres puntos que nos marcan tres áreas iguales. Tres áreas iguales y lanzaremos una línea en cada uno de estos puntos. Y con eso tendríamos ya la protuberancia de la barbilla, que sería la línea baja de estas tres que pusimos ahorita. La más baja nos da ahí la protuberancia de la barbilla. La otra que al principio parecía la boca, en realidad es el labio inferior. Y la línea de arriba, efectivamente, esa sí es la boca. Esa sí es la boca, aunque el ancho no lo es. ¿Cómo podríamos hacer para saber cuál es el ancho que debemos ponerle a la boca? Porque si nos queda muy cortita o nos queda demasiado larga, en ambos casos el resultado sería cómico. Lo que vamos a hacer es dibujar en estos dos ojos, que esos sí van a ser efectivamente los ojos, vamos a dibujarle sus círculos, el círculo o podemos decir el iris de estos ojos. Es importante el tamaño de los siete ojos, porque eso va a garantizar que van a tener el tamaño correcto. Y una vez que ya hicimos el ponerle el círculo o el iris a estos ojos, vamos a lanzar una línea desde la parte interna de este círculo. No desde la pupila ni desde la parte externa del círculo, sino desde la parte interna, como lo puedes ver en la imagen. Y ahí ya nos estaría delimitando de manera muy clara el ancho de la boca. Y ya no tendríamos ni una boca muy grande ni muy pequeña. Ya estaría, digamos que armónica. Ya no sería una caricatura ni nada de eso. Vamos a darle un poquito más de forma a la línea de hasta arriba, que es la que nos marca la posición de la frente, para darle un poquito más de parecido ya a lo que es el nacimiento del cabello. Y con eso, básicamente tenemos ya el rostro. Un rostro sencillo. Este es un método sencillo todavía. Podemos hacer algunos más exactos, pero este nos sirve bastante bien para dibujar un rostro. Y lo único que haríamos ya sería detallarle, si queremos por ahí ponerle detalles. Y recordemos que el cabello no se lo vamos a poner ahí. Estamos pensando como que es una persona calva. Sí, porque al cabello no se le pueden poner medidas. Pero estamos pensando que es la pura cabeza sin cabello, aunque tiene marcada el nacimiento del cabello. Pero no vamos a poner el cabello, no vamos a poner pelo. Y si queremos, ahí ya podemos comenzar a ponerle un poquito más de detalle a las orejas. Tal vez dibujarle desde luego las cejas. Eso no se nos puede olvidar. Y otras partes del rostro, como serían las mejillas. Y algunos abultamientos que hay en el rostro. Así como si tú quieres, puedes detallarle partes de la nariz, de los ojos. Pero simplemente así ya sería, bueno, ahí el párpado. Y sería básicamente este el ejercicio, que está bastante sencillo. Consideramos que es muy fácil. Desde luego que en ocasiones es necesario regresarle ahí el video, si alguna cosa se nos olvidó. Y simplemente invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.